Luego de haber publicado el primer vídeo del origen de los nombres de 50 destinos panameños, varios fueron los comentarios pidiéndonos una segunda parte. Es así como llega a ustedes esta segunda entrega que esperamos sea de su total agrado. Sin más tiempo que perder, empecemos. Arrayán. Hay varias versiones de su origen. Una era la existencia de un cacique llamado Arrayán, otros mencionan al árbol que abundaba en la zona en los tiempos de la llegada de los españoles llamado Arrayán, por su parecido con el Arrayán europeo. Una tercera versión que es la más popular, el término at right hand que en español se traduce a mano derecha, era la indicación que los estadounidenses daban sobre cómo llegar al pueblo. Sin embargo, esto último es más que todo un mito sin fundamento. Burunga. Anteriormente conocida como Finca el Zapote, el nombre original era Burunga, que era el apellido de un señor que residía en el área. Nuevo Emperador. Fundado en 1910 con el nombre de Paja. Debido a que sus primeros pobladores en su mayoría provenían de Emperador, comunidad que pasó a ser parte de la zona del canal en 1904, el nombre Paja fue cambiado posteriormente a Nuevo Emperador. Santa Clara. Se dice que en este pueblo playero vivía una hermosa joven a la que llamaban la Niña Clara, a quien muchos comparaban con una santa por su belleza angelical. Cuando les preguntaban a los moradores para dónde iban, respondían para donde Santa Clara. Veracruz. Al inicio se llamaba Camarón, por la abundancia de camarones en la quebrada Camarón. En 1954 se realizó una votación para escoger el nuevo nombre del corregimiento, resultando ganador Veracruz por la semejanza que hizo un mexicano al llegar a esta comunidad con el antiguo puerto de Veracruz en México. Saboga. La isla, situada en el Golfo de Panamá, debe su nombre a un indígena de nombre Sabogar. Campana. Se cree que en esta zona, situada en Panamá Oeste, llegaron un grupo de monjes españoles y levantaron un monasterio quienes sonaban las campanas a las 12 del día y a las 12 de la noche. Bejuco. Es por la cantidad de árboles de bejuco que pululan por el lugar. Chica. Era el nombre de un antiguo cacique que gobernaba esas tierras al momento de la llegada de los españoles en la década de 1510. Nueva Gorgona. Al igual que el nuevo emperador, Nueva Gorgona es un pueblo que se formó con los habitantes que vivían en el antiguo pueblo de Gorgona, localizado en el área del canal de Panamá. Para 1913 desapareció cuando se represó el río Chagres, naciendo así el lago Gatún. La palabra Gorgona procede del idioma griego antiguo que significa feroz y terrible. Zajalices. Se le denomina así por ser el nombre de un indígena que habitaba esa región durante los años de la conquista española. Guavito. Abundancia de árboles de guabo en la orilla del río Zitzaola. Rambala. Según la versión de su fundador Lucas del Zit, para la década de 1950, él escuchaba una radionovela en donde había un pueblo llamado Rambala, lo que lo llevó a ponerle ese nombre a su finca. La comunidad alrededor de la finca creció con el tiempo, manteniendo el nombre hasta la fecha. Antón. En memoria del español Antón Martín, quien formó parte del séquito del explorador Gaspar de Espinosa, alcalde de Santa María la Antigua del Darién. La pintada. Se llama así gracias a una singular casa, la cual fungía como tienda. En una época donde todas las casas del lugar eran de barro y sólo algunas se pintaban con cal, esta tienda tenía la particularidad de ser la única que estaba pintada. Con los años, los lugareños empezaron a decir, vamos a la casa pintada o a la pintada. Piedras gordas. Hace miles de años, esta región coclesana tuvo gran actividad volcánica y que producto de esto se desprendieron rocas pétreas de gran tamaño y redondas, quedando desde entonces con este nombre. Hola. El origen puede ser por las siguientes causas. En memoria de un cacique llamado Ola. También se sugiere la idea que la palabra se utilizó debido a la forma de algunas de sus montañas que se asemejan a las olas del mar embravecido. El copé. Su nombre se originó ya que había una gran abundancia del reconocido árbol copéi en la comunidad. Fueron los mismos pobladores quienes se encargaron de darle el nombre el copé, ya que cada vez que se dirigían al área decían, vamos al copéi. Luego de un tiempo, la frase se acortó a vamos a el copé. Toabré. Hubo una vez un cacique llamado Toabré o Tobré. La palabra sobrevivió al paso del tiempo y la castellanización llevó a agregarle la tilde en la letra e, por lo que ahora es Toabré. Siricito. Este corregimiento de la provincia de Colón saca su nombre de un río conocido como Siricito, pero gracias al embalse del lago Gatún en 1913, el río desapareció. Nueva Providencia. Su origen recae en los antiguos residentes de la isla Nueva Providencia en las Bahamas, quienes llegaron durante la construcción del canal de Panamá y residían en la antigua localidad de Limón, provincia de Colón. Con la creación del lago Gatún, dichos residentes se mudaron a una nueva ubicación cerca del nuevo pueblo de Limón y decidieron llamar al lugar Nueva Providencia. Puerto Pilón. La entrada de la bahía de este corregimiento desde una vista aérea tiene la forma de un pilón. Chagres. Este río fue navegado en 1502 por Cristóbal Colón, quien le dio el nombre de Río de los Lagartos debido a la afluencia de cocodrilos que encontró. Asimismo, se le llegó a denominar Río de Chagres, honrando al cacique que habitaba en sus orillas. Progresivamente, el nombre se fue pluralizando al extender el nombre del cacique a todos los indígenas de la tribu, conocidos como los indios Chagres. Chilibre. Una de las versiones habla de un cacique llamado Chilibre. La otra es que había un esclavo negro llamado Chi, que cuando logró la libertad gritó, Chi libre. Parita. Se deriva de París, el cual fue un apodo que los españoles le asignaron a un cacique local de nombre Antataura. Lídice. El nombre original de la zona era El Potrero, pero en 1943, por solicitud de sus moradores, el ayuntamiento de Panamá optó por Lídice. El cambio fue en homenaje al pueblo de la antigua Checoslovaquia, el cual fue completamente destruido por órdenes de Adolf Hitler en represalia por la muerte del nazi Reinhard Heydrich en 1942. Campo Limber. Este sector de la ciudad de Panamá se le conocía como Campo de Piña Piña, hasta enero de 1928, cuando el aviador estadounidense Charles Limber aterrizó allí en su monoplano ante miles de espectadores. El extenso terreno fue bautizado desde entonces como Campo Limber. Bayano. Este río se llama así en honor a un esclavo africano que logró sacudirse del yugo de las autoridades españolas para internarse en la selva Darienita desde donde luchó contra los crueles castigos que les eran impuestos a los negros y marrones durante la época colonial. Oku. En lengua indígena significa barba de maíz. Otra teoría plantea que la palabra oku deriva de la lengua nove o kui utilizado para describir el sonido que producen los animales al correr. La arena. Su nombre proviene de los primeros pobladores que encontraron un suelo muy arenoso resistente a la quema. Los pozos. Según la versión más generalizada, el nombre del distrito se debe a la abundancia de pozos que rodeaban el lugar donde se inició el poblado a finales del siglo XVIII. Atalaya. El nombre es de origen español y significa torre. Fue puesto por los mismos españoles que probablemente la denominaron así porque el poblado está en un alto, desde donde se puede visualizar los alrededores. Calobre. Proviene de un indio llamado Calobre, quien era el amo y señor de estas tierras. Bigui. Nombre indígena del río que pasa por el lugar, que se cree que proviene, como en muchos casos de un antiguo cacique. Río de Jesús. Antes de la llegada de los españoles, los indígenas llamaban al lugar Tavora. Posteriormente, un obispo jesuita ordenó que le pusieran a este pueblo el nombre la ermita del río de Jesús, al menos lo que relata una de las versiones. Otra versión, la más popular, habla de un señor que vio la imagen tallada de Jesús en un árbol a orillas del río. Asombrado, contó al sacerdote lo que había visto y éste le contestó que Jesús quería que el pueblo se llamara Río de Jesús. Jaque. En 1806, el navegante español Francisco de Arisa, al llegar por aquellos lares y ante la bravura de las olas en la desembocadura del río, comentó que esa entrada ponía en jaque a los navegantes. Puerto Piña. Bautizado así por Vasco Núñez de Balboa por la enorme cantidad de piñas que encontró en el puerto de entrada. Zambú. Comunidad de arianita ubicada en la desembocadura del río homónimo, cuyo significado es abundancia de arbustos de totumos. Tukutí. Proviene del idioma de los indígenas gunas y significa río todo junto. Dibalá. Su origen se relaciona con la existencia de un cacique, señor de aquellas tierras, llamado Vibalá, cuyo nombre degeneró en Dibalá. Vágala. Procede de la degeneración del término Dagábalo, pueblo indígena habitante de la región en la época precolombina. La Concepción. En épocas coloniales era conocido como Pueblo Viejo, un caserío habitado por una tribu indígena. Ese villorio fue elegido por los misioneros franciscanos para levantar en el siglo XVIII un pueblo al cual bautizaron como la Virgen de la Purísima de la Concepción. Los Algarrobos. El nombre deriva de la gran abundancia de árboles de algarrobos. Ailigandí. Es uno de los cuatro corregimientos de la comarca indígena de Gunayala. Significa manglar en la lengua guna. Chupampa. Se origina gracias a un habitante de la comunidad quien era muy popular y apreciado. Su nombre era Jesús Pampa y lo apodaban Chu. Con el tiempo era común llamarlo Chu Pampa. Santo Domingo. Este corregimiento era conocido como La Teta hasta la década de 1920 cuando se le cambió el nombre por el de Santo Domingo en honor al santo patrono Santo Domingo de Guzmán. Valle Rico. Su nombre proviene de ser un valle abundante en vegetación y con un clima agradable propicio para el cultivo de productos de alta calidad. María B. Existen varias versiones sobre el origen del nombre. Una de ellas habla de la castellanización de la palabra indígena nobe. Marigabe. Que significa tú vas con él o con ella. Otra versión habla de una joven llamada María que era ciega. Un día la joven se fue al río con unas amigas y al bañarse las aguas lavaron sus ojos y de repente recuperó la vista. Luego sus compañeras corrieron al pueblo gritando ya María B. Cambutal. La hipótesis más aceptada es abundancia de cambutes, un molusco de gran abundancia en la costa del lugar. Monjarrás. En honor a un indio llamado Monjarrás. Gracias por ver este video completo. Si te gustó no olvides darle like, de dejar tu comentario y entre tanto mira estos otros videos sobre curiosidades históricas de Panamá.